En el programa anterior, desde el segmento de Simplemente Movimiento, le contábamos lo que es Zumba, la nueva incorporación del gimnasio Performance. Hoy hablamos con los profesores. Arrancó con todo otro proyecto más de Performance. Increíble, la verdad, la convocatoria. Estamos muy contentos. ¿Qué es Zumba, Wally? Bueno, Zumba es un programa que te sumo así cortito, lo creó un colombiano hace ya bastantes años, en una época donde todavía no estaba lo latino tan fuerte en Estados Unidos, y él tuvo el gran sueño americano de ir a triunfar allá, con estos ritmos latinos, justamente donde son los cuatro básicos, son reggaetón, cumbia, merenga y salsa. Y lo que propone Zumba es una clase fácil, sencilla y efectiva, o sea que cualquiera lo puede hacer. A diferencia de una clase aeróbica común, esto no tiene estructura, o sea que yo puedo venir y bailar de la manera que a mí me salga. Divertirme, quemar calorías, y como dicen ellos, un ejercicio disfrazado. Divertirme, quemar calorías, y seguramente modelar, Mariana. Bueno, de todo un poco, pero sí, es verdad, un ejercicio disfrazado, donde uno viene, se divierte una hora, no sigue una técnica, mejora su cuerpo, uno ve los cambios muy rápido, entonces más te entusiasma venir a divertirte al gimnasio y encima a ver qué mejoras. Días y horarios. Las clases van a ser lunes, miércoles y viernes a las 21 horas en el gimnasio de Santa Fe, esquina de Río Dabia. Performance Santa Fe. Manuel, hablemos un poco de esos ritmos, ¿por qué le gustan tanto a la gente? Porque son fáciles, son ritmos que se escuchan en el boliche, son canciones que no están adaptadas, son temas originales, comerciales, que uno lo escucha y se le pega, y lo baila sin saber cómo son las coreografías, entonces uno viene acá y lo escucha, se engancha y se va con esa energía de fiesta, digamos. ¿Qué le decimos al televidente que está mirando el programa y que todavía no se decide? Que venga, que se anime y que se enganche a esta nueva propuesta de performance. Aguante Zumba. Aguante Zumba. Aguante Zumba.